Santia, mi Nicaragua, en tu suelo, y a Loro, en la voz del camión, dice, tiene con sangre del malo, tu oro, son menos, mi color, dice, tiene con sangre del malo, tu oro, son menos, mi color, y en el sube en C, ya no falta, ya, es tu, a ver, terminalo, es tu en C, ya no falta, ya.